Televista, el noticiero de la gente. La Fiscalía General de la Nación realizó la extinción de dominio de los bienes del carrusel de las pensiones. Alejandra Manrique tiene toda la información. Un saludo a los televidentes y luego del polémico caso del carrusel de las pensiones de la Fuerza Pública, se llevó a cabo la extinción de dominio de los bienes obtenidos por medio de este desfalco. Ha logrado la materialización de medidas cautelares de 20 bienes inmuebles, 7 bienes muebles y 2 establecimientos de comercio pertenecientes a los miembros que hacían parte de este carrusel de las pensiones de las Fuerzas Militares. El modus operandi que ellos utilizaban era acceder a las personas que eran las encargadas de dar las autorizaciones para las pensiones, bien sea pensiones de invalidez o de vejez, y falsificando los documentos se accedían a estas pensiones. Estos bienes están ubicados principalmente en Bogotá y en el Guamotolima, y ascienden al valor de 50 mil millones de pesos. El líder de esta organización se llama Julio César Zapata Zapata, quien tiene medidas de aseguramiento y está siendo procesado. Desde el búnker de la Fiscalía informa María Alejandra Manrique. María Alejandra, gracias. Televista, el noticiero de la gente.